suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones existe un tope de ingresos para acceder al beneficio de renta exenta por inversiones para el desarrollo del campo entonces la renta exenta que se relaciona con estas actividades en el campo es la que está en el numeral 2 del artículo 275 rayos del estatuto tributario sólo creó la ley 1943 del 2018 luego lo retomó la ley 2009 y hay que leer los artículos 1 2 1 22 59 hasta 1 2 1 22 72 del decreto único tributario 1625 2016 agregados con el decreto 8 49 de junio 16 del 2020 entonces por acá en el portal 1 tenemos este artículo para que ustedes lo examinen si que cuando se hizo la reglamentación y que es lo que se hace se les da 10 años de renta exenta a las personas jurídicas que se metan a explotar esas actividades agropecuarias a las que se requiere ese numeral 2 del artículo 25 rayados y sencillamente tienes una reglamentación en cuanto al nivel de inversión que tienen que hacer en activos tenemos por acá aquí están las características de este beneficio entonces tienen que ser sociedades creadas entre enero del 1 de 2019 diciembre del 1 de 2022 y que se van a dedicar como actividad principal a las que se mencionan entre los códigos 0 111 al 322 dichas sociedades deben pertenecer al régimen ordinario para que se puedan restar rentas de exentas las del simple no restan rentas de exentas listo y dice desde el momento en el que se ha aprobado tienen que solicitar al ministerio de agricultura una aprobación de su proyecto listo y desde el momento en que se ha aprobado el proyecto solo tienen solo los primeros seis años para cumplir con la tarea de efectuar inversiones mínimas en propiedad planta de equipo por montos de entre mil quinientos y ocho mil ochenta minutos tienen que hacer una inversión adquirir propiedad planta de equipo por hasta ochenta mil vts listo y deberán contratar laboralmente un número mínimo de empleados listo durante los 10 años en que se disfruten de beneficiar rentas de exentas no pueden beneficiarse de la exoneración de los aportes de económica del ciento catorce raya uno no tiene exoneración de los aportes al sena y cf y fs no y no hay ningún tipo de límite entonces en cuanto al monto máximo de los ingresos que pueden llegar a tener no tienen es un requisito en cuanto a la inversión mínima que deben hacer en propiedad planta de equipo